Aquí estoy de nuevo Así de cerca Si me enseñas la salida y decido quedarme dentro Ve bajando la bandera, sobratela en este cuerpo Sintiéndonos una vez más hasta que nos cueste respirar Ganame la vida Hazme el amor una vez más hasta que nos cueste respirar Recuerdo cuando me decías Quédate tranquila Querida locura deja ya de hablar en otro idioma Ahora que lo tengo aquí no me bailes de una coma Somos dos respiraciones con un ritmo a contratiempo Tú me pides yo no doy pero nos sostenemos Reconozco que me gusta sentir que me andas buscando Soy tan tuya que ni yo, ni yo misma me lo aguanto Sintiéndonos una vez más hasta que nos cueste respirar Ganame la vida Hazme el amor una vez más hasta que nos cueste respirar Recuerdo cuando me decías Quédate tranquila Sintiéndonos una vez más hasta que nos cueste respirar Ganame la vida Hazme el amor una vez más hasta que nos cueste respirar Hazme el amor una vez más hasta que nos cueste respirar Recuerdo cuando me decías Quédate tranquila Tranquila Sintiéndonos una vez más hasta que nos cueste respirar